Adriel 717 Un cerdo de color marrón anaranjado. Lleva una camisa gris, pantalones con tirantes marrones y botones marrón grisáceo. Tiene un parche en su ojo derecho. Y bigotes que apuntan hacia arriba. Es el tendero de Kupea. Él aparece en todos los mundos del juego y vende amuletos y armas para lidiar con las peleas de jefes. Hoy veremos sus curiosidades. Curiosidad número 1 Porcrim. Tiene un parecido con el tendero de Wonderboy 3. The Dragon's Trap, que también es un cerdo con un parche en el ojo. Curiosidad número 2. Su nombre se basa en Porcrim, que significa la piel de un cerdo. Curiosidad número 3. Él tiene un parche en el ojo, lo que significa que puede estar perdiendo un ojo, o tal vez tiene un astigmatismo. Curiosidad número 4. Su voz grave y saludo pueden ser una referencia al vendedor de Resident Evil 4. El buhonero. Curiosidad número 5. También puede ser que parezca una grabación de un viejo dramófono desgastado. Curiosidad número 6. En el lado derecho del emporio, hay una foto de una cerda que podría ser la esposa o novia de Porcrim. Curiosidad número 7. Porcrim se puede encontrar en tres lugares diferentes. Curiosidad número 7. Difícil de perder, ya que está justo al comienzo cerca de la casa. Curiosidad número 7. Después de vencer al Jimmy the Grit, ve hacia arriba y encuentra su tienda. Curiosidad número 7. Después de derrotar al robot del Dr. Kano tomar el atajo, ir a donde están las casas y encontrarás su tienda. Curiosidad número 7. Estas fueron todas las curiosidades de Porcrim. Sé que no son muchas pero no encontré más curiosidades, si sabes alguna puedes decirla en los comentarios y también dejar cual quieres que sea el próximo, no olvides también darle me gusta, compartir y suscribirte, ahora pasemos con los saludos del Domingo XT. Un saludo a Elmen XT. Gracias por el apoyo. Un saludo a Alán Solís. No entiendo cómo llevas un año si el canal no tiene más de 6 meses de actividad XT. Gracias por el apoyo. Un saludo a Lunatonic. Gracias por el apoyo. Un saludo a Liz Mija. Gracias por el apoyo. Un saludo a Oswaldo Fabián Cruz. Gracias por el apoyo.